¿Qué centros hay en Buenos Aires? ¿Qué centros hay en Buenos Aires? ¿Cómo se estructura la entidad de Olimpiadas Especiales en Buenos Aires, por ejemplo, y luego en el resto del país? Es una entidad privada y se estructura por una oficina que es en la calle Uruguay 1134 y ahí es la oficina central. Pero luego tenemos los ocho clubes que te digo aquí en Capital Federal, de los cuales cuatro ya están en funcionamiento. ¿Por qué no indicamos las zonas de paz? Perfecto. Los cuatro clubs que ya están funcionando son uno en Parque Patricios, en otro en Parque Chacabuco, en Agronomía y en Juan B. Justo. Nosotros se llaman cada uno de ellos club, por ejemplo, Club Olimpiadas Especiales, sede Parque Patricios. Pero para las inscripciones, que ya dije que es completamente gratuito, hay que llamar al 44-8382.